No me está diciendo nada como que sustento futbolístico del Madrid Yo te estoy dando sustento futbolístico del PSG Y tú me estás diciendo que el Madrid tiene historia, tiene mística Yo dije, no creo que le alcance, ¿no? A no ser que el PSG sea demasiado pecho frío o demasiado novato Y así fue Con Rodrigo, Lucas Vázquez y Camavinga cambiaron el partido Más fácil no podía ser, ¿no? En la ida, 1-0 En la vuelta, 1-0 El Real Madrid no tenía a su hombre de contención, Casemiro No tenía su lateral Y el PSG tenía equipo completo Pero yo pensé que no le iba a alcanzar a Benzema Como que para él solo cambié el partido Y me tapó la boca de un puñete con 3 goles Pochettino también y ahorita ya debe estar regresando a Argentina Viendo donde firma contrato Porque ya no tiene sentido, ¿no? Si el PSG ya no va a jugar Champions Ya no va a jugar Europa League Ya no va a jugar ni Conference League La liga la ganas hasta con el analista de video Hola y bienvenidos a Topase Esto es lo que dejó Real Madrid 3-PSG 1 Por la fase octava de final de la Champions League 2021-2022 Y bueno, como conclusión es que nunca he visto un equipo tan pecho frío como el PSG Después de ir ganando en la ida E ir ganando en la vuelta Con 2 goles a favor, se dejó voltear una llave Que ni siquiera tuvo que irse a la larga de los penales El Real Madrid tuvo la capacidad de voltearla en pleno partido Con los 3 goles de Benzema Que bueno, le dijo a Mbappé Mbappé, tranquilo chivolo Que yo soy ahorita el hombre del partido Yo voy a ser el hombre de esta octava de final Y tú, bacán con tu gol Si quieres, ven al Madrid Porque en tu equipo no vas a hacer nada Por más plata que tengas, no vas a hacer nada Tienes a un Messi en decadencia A un Neymar Que ya está para la MLS A un Donnarumma Que es una joven promesa Que no sé qué hacía tapando un partido tan importante Cuando tenías en la banca A Keylor Navas Con 3 Champions ganadas Colectivamente jugó bien Muchos me decían Felipe en la previa El PSG colectivamente no es superior al Madrid Y yo le decía, bueno, por lo visto en la previa sí es superior Y por lo visto en el arranque, el primer tiempo era superior Los ataques más profundos eran el PSG Se falla varias me parece Algunos por sobrado Algunos porque bueno Simplemente desperdiciaron jugadas de gol Y el Madrid como que era contragolpes esporádicos Pero profundos, ¿no? O sea, el PSG atacaba ordenada Armaba bien sus jugadas, sus triángulos Y el Madrid en una contra parecía que podía meter el gol Messi, igual que en el partido de ida Fantasmeando por momentos Diría que ahora jugó menos que en el partido de ida, ¿no? Y Neymar jugó menos que Di María O sea, Neymar no le dio el salto de calidad que merecía este equipo Fácil con Di María hubiera sido mejor Mbappé sí estuvo iluminado Y el Real Madrid tenía bajas O sea, era más fácil no podía ser, ¿no? En la ida, 1-0 En la vuelta, 1-0 El Real Madrid no tenía a su hombre de contención, Casemiro No tenía su lateral Y el PSG tenía equipo completo Con la gente en contra del Madrid Porque la gente también, es decir, está basada Con su 2-0 y todavía Mbappé Que ya le habían anulado un gol por offside Todo estaba para el PSG, ¿no? Empieza ganando con una falla de Carvajal Un pase de Neymar, supuestamente Y Mbappé la define bastante bien Ahí también creo que se queda un poco el arquero Courtois Creo que pudo hacer un poco más Salir más rápido Pero bueno, la jugada fue demasiado rápida Y Mbappé mete su gol Muchos dicen su último gol que le va a meter al Madrid Hace su celebración clásica Que se la copió Pacheco Y ya parecía que la llave estaba cerrada, ¿no? Un 2-0 en global Yo dije, falta uno para que sea la llave Como la llave peruanos de Vallejo y de la U Y parecía, ¿no? Real Madrid intentaba con desesperación Pero el PSG hacía mejores jugadas Sin ser Messi la figura Ni Neymar Pero colectivamente Mbappé causaba solito peligro, ¿no? El PSG en estos dos partidos ha sido Mbappé Mbappé y Berratti, podría ser, ¿no? Y el Real Madrid diría que ha sido Benzema Benzema y Courtois, ¿no? Courtois es la ida Y Benzema con su presencia hoy día Yo lo decía en la previa también Para mí el único diferente que tiene Madrid Y ahora sí anularon a Berratti Aparte de Modric, ¿no? Que ya se conoce Pero ya no está también en su mejor nivel Es Benzema Pero yo pensé que no le iba a alcanzar a Benzema Como que para él solo cambié el partido Y me tapó la boca de un puñete Con tres goles Le alcanzó y le sobró Porque yo pensé que lo que más podía aspirar El Madrid en ese escenario Era un alargue y unos penales Pero ni siquiera le alcanzó los 90 minutos Para descontar la serie Después de irla perdiendo En el segundo tiempo El Madrid mejora un poco Acá le gana en la pizarra, digamos, ¿no? Tácticamente Pochettino también Y ahorita ya debe estar regresando a Argentina Viendo donde firma contrato Porque ya no tiene sentido, ¿no? Si el PSG ya no va a jugar Champions Ya no va a jugar Europa League Ya no va a jugar ni Conference League La liga la ganas hasta con el analista de video Otro fracaso más del equipo millonario La historia no se compra Todos me decían El Real Madrid tiene historia Tiene mística Y yo decía Sí, pues, pero el PSG es mejor equipo No me está diciendo nada No me está diciendo nada Como que sustento futbolístico del Madrid Yo te estoy dando sustento futbolístico del PSG Y tú me estás diciendo El Madrid tiene historia Tiene mística Y yo dije No creo que le alcance, ¿no? A no ser que el PSG sea demasiado pecho frío O demasiado novato Y así fue Toda esta historia, digamos La hizo pesar en el momento justo Porque no es tanto mérito del Madrid Entró Rodrigo Entró Lucas Vázquez O sea, con Rodrigo, Lucas Vázquez Y Camavinga Cambiaron el partido, ¿no? Porque otro desesperado Yo hubiera metido a Hazard Y a Bale Que son los más caros Pero el técnico Ancelotti La pensó Dijo No, estos no me sirven Bale y Hazard Son nombres nomás Pegados en las camisetas En el segundo tiempo Fue una sombra El cliente ofensivo del PSG Desapareció Y llega el empate Con un blooper, ¿no? Le dan un pase al arquero Donnarumma Que parece O por lo menos hoy día Todos nos hemos dado cuenta Que su fuerte no es los pies Y ahí como que Se nota más la presencia De Keylor Navas, ¿no? Que su fuerte Sí es los pies, ¿no? Esa jugada para Keylor Navas Era muy fácil, ¿no? Donnarumma Pudo reventarla en primera Pero me imagino que Como no domina los pies Dijo Pucha, si la reviento De repente la pifeo Y se mete autogol O le choca a alguien No, mejor me aseguro La paro Y después la reviento Y en ese pensar Homenaje a Chiquito Flores En el Bernabéu Y llegó el empate Del Madrid Cuando ya parecía Que el partido Lo iba a manejar El PSG, ¿no? Porque con todo Lo que atacaba el Madrid Yo dije, bueno El PSG se pondrá a ratonear Máximo le empatará El Madrid Con el empate No le alcanza Y si le voltea Le alcanza Para los suplementarios, ¿no? No veía Como que meta Tres goles El Madrid Y voltea Y define el partido En los 90 minutos Y llegó el empate Y el PSG Fue un nervio, ¿no? Parecía equipo peruano Cuando le metes gol A Libertadores Como que ya fue Ya no podemos Somos una desgracia No hacemos nada Donnarumma ya estaba Que se le hacía agüita Yo dije, pucha Hasta bueno Nadie Ningún técnico hace eso, ¿no? Pero verdad Era cambiarlo Porque Se notaba Que estaba totalmente Desencajado La defensa ya no confiaba en él No querían salir El Madrid Se vino con todo el pressing Con los buenos cambios Refrescos Vinicio jugó un buen partido Igual no fue un crack Jugó un partido bien La figura de todas maneras Fue Benzema Fede Valver También jugó un buen partido Carvajal Falla en el gol Y Nacho y Alava Alava al final Terminó siendo bastante Protagonista en ofensiva Básicamente, ¿no? Y Courtois Digamos que no tuvo trabajo Más la que falla en el gol Llega el segundo gol Con también otro error Y dije Pucha ya Con dos goles Llegaron más o menos rápido Los dos goles Y dije Bueno, el Madrid Lo llevará a largue, ¿no? Pero en el disco La gente decía No, Felipe Ya saber que Con la historia Le va a hacer pesar La historia al PSG De este equipo Que no tiene historia Que tiene dinero Y dije No creo El PSG Algo replanteará No, Pochettino Tampoco está pintado En el banco Y llega el tercero ¿No? Otra vez de Benzema Otra vez Medio con las fallas De la defensa Que era una Mazamorra Un manojo de nervios Llega el 3 a 1 Y el PSG Ya destruido ¿No? Messi con su cara de Con su cara de autogol Neymar Creo que ni ganas De poncharlo Mbappé Diciendo Pucha Yo estoy Para que juegue En este equipo De malos Porque en verdad Si pasaba el PSG Yo creo que hasta Mbappé le iba a pensar Un poco ¿No? Porque me imagino Que Bueno, si es que pasaba Y no se levantaba La Champions Quizás el presidente Le decía Oye Mbappé Oye Kylian ¿No? No creo que le diga Mbappé O Tortu Ninja ¿No? Oye Kylian ¿Para qué te vas a ir? Si es un equipo grande Vamos a ganar la Champions Y acá estás cómodo Estás en Francia Tu país Entonces por ahí la pensaba ¿No? Te vamos a duplicar el sueldo Pero ahora Con lo que ha pasado Mbappé irá Acá estoy perdiendo Hago los goles Y mi equipo no me ayuda El Madrid con hombres Más que con nombres Se lleva esta llave ¿No? No sé si le alcance Porque bueno El Madrid es puro empuje Puro empuje Yo sé Le alcanzó con PSG Pero estamos en octavos ¿No? O sea lo peor que le pasa Al Madrid es que le toque Al PSG tan rápido Muchos dirán Ahora que venga el Bayern Que venga el City No creo que sea tanto así ¿No? Y el PSG Bueno Messi Cierra un año pésimo Después se ha elegido El Balón de Oro Que en verdad No se entiende Porque no está ni cerca De ser uno de los mejores jugadores A Messi todavía lo van a esperar Porque recién llega Mbappé imagino que se irá Pero a Neymar Yo también le daría salida A Neymar Porque en verdad No está aportando nada No justifica su presencia Algunos goles Metería en la fase de grupos En la liga Pero en verdad Cuando se le necesita O está lesionado Y hoy día cuando juega Es casi un fantasma ¿No? Palo para Pochettino También que no supo replantear Porque ya Lo empezó ganando muy bien Bravazo Después le empataron Ahí tuvo que replantearlo Después le dieron Dos a uno Lo pudo volver a replantear Porque hasta ahí Iba a suplementarios Pero no Plas Destrozó todo Metió a Draxler Metió a Di María Ya no sabía que hacía Jugó con tres Y el Madrid en verdad Termina hasta medio tranquilo Y con su gente A la mitad de capacidad De su estadio Empezando perdiendo Con dos goles en contra Hace pesar toda su historia Y bueno Vamos a ver Hasta donde puede llegar Este equipo Me tapó la boca Para mí el favorito era Yo quería que pase El Real Madrid Pero viendo la llave anterior El favorito para mí Era el PSG Y estaba haciéndolo Colectivamente Jugaba mejor Hasta que Viene el blooper Y el blooper Cambió todo Como un blooper A veces cambia los partidos En el Perú y Ecuador También fue así El blooper de Cales Condiciona todo el partido En Perú Fue cualquier cosa Y demoró Como en acomodarse Y hoy día A través del blooper De Donnarumma Cambia toda la llave Y hace que el Madrid Porque estoy Completamente seguro Que si no había ese blooper No pasaba este partido De ninguna manera Por ahí llegaba El empate en Madrid Pero no le alcanzaba O nos llamaba Suplementario Pero no Llegaba a estar Remontada Que bueno También el Madrid Supo sostenerla Porque el segundo tiempo El PSG Me parece que físicamente Dejó mucho que desear Y el Madrid Estuvo entero Y el partido Como que fue Yo pensé que el Madrid Iba a salir más cauto A esperar Porque al final Al final era un gol Entonces yo pensé Que el primer tiempo Iban a ver Que pasaba Y segundo tiempo Cuando falten 30, 40 Le hacían meter Toda la intensidad Pero al revés No El Madrid Empezó con todo Me decían En los comentarios Gente que estaba Más informada Sobre el Madrid Que el Madrid Más bien quería meter Todo al principio Porque el segundo tiempo No le iba a alcanzar El físico Pero en verdad Los refrescos Ayudaron bastante El título de este Equipo millonario Que este año Otra vez volvió A dar vergüenza En la Champions Y ahora se va Si bien se va eliminado Por el Ramalit Que bueno Es un rival Que te puede eliminar Pero si ves La etapa Estamos en octavos Entonces es un Total fracaso Para mí sería Un buen cambio Y una buena estrategia Sobre todo para Ronaldo Que le ha pasado mal En el United Ir al PSG Juntarse con Messi Armar el equipo mediático Igual Partido entretenido Yo no soy hincha De ninguno de los dos Así que la pasé Bastante bien